Señoras y señores, en esta noche alucinante, la música comienza a sentirse en tu cuerpo, vibrando de una manera muy especial, porque aquí comienza el show del artista número uno de Santiago del Estero, y alardonado con inúmeros premios a lo largo y a lo ancho de su carrera artística, en vivo el show de Huguito. ¡Huguito! ¡Huguito! ¡Flores! ¡Y el Súper! Sonda y sonido, el sonido de mamíaz de Corbalán. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¡Toda la esperanza! ¡Toda la palma viene arriba la gente! ¡Toda la familia! ¡Granadle toche ahí querido! ¡Gracias por el asado hermano! Toda mi barra ahí, gana yo. ¡Granadle toche ahí! ¡Granadle toche! ¡Y esto es el peor! ¡J cancerco! ¡El pochón! ¡Un poquito flores! ¡El super, si vida! ¡Sambucay, muchachos! Canta voz Estoy tomando pa' no olvidar Pero ese vino me sabe mal Me sabe amar como ya que sé Lo que le ha dado ya da el sabor Son mil lagrimas que le micho pa' caer Y se mezclan en un solo licor Con mil lagrimas yo quiero gritar Por ti grato amor Perdiendo lágrimas Perdiendo lágrimas Te juro, es muy duro dormir sin ti Te juro, es muy duro dormir sin ti Con las palmas, con el gare A ver los fanáticos con las palmitas ven arriba Hacemos palmas todos Los que están en el fondo Lo cantamos Estoy tomando pa' no olvidar Pero ese vino me sabe mal Me sabe amar como ya que sé Lo que le ha dado ese mal sabor Son mil lagrimas que le micho pa' caer Y se mezclan en un solo licor Con mil lagrimas yo quiero brindar Con mil lagrimas que le micho pa' caer Con mil lagrimas que le micho pa' caer Y se mezclan en un solo licor Te juro, es muy duro dormir sin ti Y las palmas arriba Dale Hop, hop, hop Todos arriba Todos arriba Comenzamos con los clásicos Dale Hop, 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 hop Capaz que volvemos al cojones Hop, hop, hop No se escucha las palmas Hoppe No se escucha las palmas ¡Arriba! 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 Si te quieras La tristeza que ha causado Un dolce en el fin ¡Córdova! Y por mentiras o por dolor Se que no puedo ni olvidarte Si te quieras Lo triste que es vivir sin tu presencia Mi vida es un infierno Ya lo sé Y en cuanto diera por hablar contigo Si supieras que tanto le das mi eres Y me acompaña a donde voy En esta vida que no es fácil de vivirla Si ya no está a tu amor ¡Salud hermano! Es imposible caminar Si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo Así soy yo Soy un feliz sonrido Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado ¡Ayú! Te deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo ¡Arriba las palmas todos! Te amo, te amo Te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Dale, hop, 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 hop Y las palmas, y las palmas arriba Los hinchas de boca Y los hinchas de río Con las palmas, con las palmas arriba Dale, dale, dale Dale, dale ¡Adiós! 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 Hoy te pienso Está el tiempo que me quita Si aleja y ya Y cuando diera por tenerte Suena metió una risa tuya Pero todo, todo Termina y no pensé que en su recuerdo Hiciera tanto daño y tanto mal Y cuando diera por hablar con ella Si tú pidieras que esta soledad me hiela Y me acompañe a donde voy En esta vida que no es fácil de vivirla Si ya no está tu amor ¡Ahí vamos! Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo ¡Santiago! Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Otra vez Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo ¡Sapuca y muchachos! ¡A donde está la barra del moscón, papá! ¡Ahí van, ahí van, ahí van! Dale, dale, dale ¡Á al muchacho del sonido! Espectacular, papá ¡Poco, cantame y lucheras! Lo cantamos, lo cantamos Tres marches han pasado y yo lo mismo En mi castigo por herir tus sentimientos Con los lágrimas en mi alma lo he podido Entonces si volverás y muero En nuestra habitación no hay compasón Solo tres noches y aparece un filo Cobarde en el lugar dudando y ando Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto mejor habrá tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién cuándo me di yo? No te deseo ayer que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo vistes el fin Si pude oír Hoy quítate mi voz y puedas escucharme Y mando en tu recuerdo a perdonarme Que regreses a mí Solo pienso en ti, Bernabé Por Dios vuelve a mí Por Dios vuelve a mí ¡Aní, Aní, Aní, Aní! ¡Haní, Aní! ¡Haní, Aní, Aní! ¡Súper, mi vida! ¡Hu! 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 ¡Vamos cantando muchas chicas! ¡Hu! En mi castigo, por herido y sentimiento Con nuestras lágrimas en mi alma no he podido Entonces si volverás y muero En nuestra habitación traigo tu pato Duró tres noches y aparecen un grito Cobardeo y luchando, llanto y llanto Yo hice que soy feliz solo contigo No sé cuánto lejor abra tu alma Lo que haré el tiempo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañabas Pero hoy que en tu nena me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? No, no se falle que un día te casaste Ven que aquí tiene daño y te perdonar Solo viste el selfie Si pudiera oír Y también de mi voz puedes escucharme Y mantén tu recuerdo a perdonarme Y regreses a ti Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Por Dios vuelve a mí Que me muero Con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas arriba Tal, papá, papá, papá Esto, hola, papá Para vos, mi viejo Salud, 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 salud Tal, papá, papá Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Seguimos, muchachos Buenas noches Buenas noches, buenas noches A todos los amigos Un cariño grande Gracias por el respeto y el cariño A todos mis amigos Gracias Vamos a continuar Se vienen los clásicos Perdón, los temitas nuevos Vamos a ser, muchachos Dale Te lo debo olvidar Sale la espalda, ven arriba Con las palmas, con las palmas Un poquito, flores El super es mi vida Dale Dale Dale, dale, dale Para Franco y Shaqui Uh, 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 uh Zuzugay, 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 Zuzugay A muchachos Dezapapipo Dale, dale, dale Lo cantamos, y dice Lo cantamos, lo cantamos Dale Como me miraba Y poco a poco me llenaba Ya veneno con los besos que miraban No me encantaba No me encantaba Que en algún momento de tu vida Me atreviento A ver, ya no quiero nada Ya no quiero nada Y por favor no me regrese de la llamada Que en algún momento de que se sepa de la pereta Estoy a punto de estallar Que ya no puedo soportar Que ya se volvieron a mi vida Que ya me jure las heridas Y que ya te logro olvidar Como son las cosas Lo que pensaban que en verdad significaban Para ti era Coca-Cola Y la mariposa Yo te conozco Te lo empiezan la cabeza Para mí eres Coca-Cola Eres Coca-Cola Y quiero aprovechar el tiempo Que nos queda en este bebé Y ser repente te agradezco la intención Estoy a punto de estallar Que ya no puedo soportar Que ya se volvieron a mi vida Que ya me jure las heridas Y que ya te logro olvidar Con la forma, dale Con la forma Con la forma olvido si, si, ahí Busco, 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 busco Uh, oh, oh J 서로 Me jure los flores Me jure tu vida Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Vamos muchacho even Hija Como son las cosas, yo que pensaba que en verdad Vinificaba para ti era una cajota, ir a mariposa Yo te conozco, te lo desea la cabeza Para mí eres poca cosa, eres poca cosa Y quiero aprovechar el tiempo que nos queda De tener, de tener, de tener con la intención Estoy a punto de estallar, ya no puedo soportar Que ya llegó aquí en la mi vida Que ya me jure las heridas Y que ya te lo voy a olvidar Para mi amigo Atilio Tawada y su señor esposa Para vos hermano Cuando estaba junto a ti Como dice Nuestra luz es celestial Que más podía pedir Encontré la felicidad Fin aviso nuestro, paraíso cuando te dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ven Fuiste nada más Quisiste renunciar a quererte Y como duermes Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme perdido a parte Para perderte Y me duele Como duele Eh, 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 eh Deja el mar que después se van Se van, se van, se van Pero me rompiendo y no encuentro de paración Se han visto nuestro paraíso y no nos dejó Y ahora tu recuerdo que se asombra el corazón Hoy se cumple el momento y ya no me ven Triste nada más que si te renunciara a quererte Siga insonida Como duele Yo pienso en ti y en lo que perdí Quisiera de estar a verte, me he pedido a verte Para perderte Y me duele Señor, como duele Palmas arriba Dale Juntos flores El super mi vida Los aplausos fuerte, 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 fuerte Buenas noches, buenas noches No hay más esperanza ¿Cómo están todos los amigos? Toda la gente linda Toda la chica linda de mi Santiago Vamos a bailar cumbia Las palmitas bien arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los hinchas de Boca? Y los hinchas de River ¿Por dónde están? Vamos a cantar esta canción Que está andando muy bien en todo el país La cantamos todos Con las palmas bien arriba Los enamorados y salimos así Zunda y sonido Las palmas, las palmas, las palmas Arriba, arriba, arriba A los amigos del Mojón Gracias por el asado Muchacho espectacular La familia hermosa Las palmas arriba, arriba, arriba Juntos flores El super mi vida Dale, hopa, hopa Las palmas bien arriba, arriba Para Anto Luna La portellita ¡Vámonos! 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 Existe amor perfecto Eso va a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún me la creo Que tú ya no recuerdes Que todas las veces Que te hice el día Y todavía me exigues Pide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Te subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te querías A ver, dos Tú hubieras sido antes Las palmas ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eran tan indispensables? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo Me obligaste a amarte Y luego te marchaste Y luego te marchaste Y hubiera sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Me suena tan ilógico Que ahora digan Que no fue tu culpa Y no te interesaba Y no te interesaba Pa' que me besaban Con tanta dulzura Y con tanta ternura Que hubiera sido antes Así ya no tendría Estas ganas De rogarte Algo se arriba Arriba, arriba, arriba Dale Hopa, hopa No me haces daño, mujer Oh, oh, oh Dale, oh, hopa Juguita, flores Super, mi vida Y todavía me siguen Olviste tu sonrisa Y borre de mi mente Toda tu cariña Me subes hasta el cielo Y llego cualquiera al suelo Porque tú te vas Cuando más me querías Te hubieras sido antes Porque no te marchaste Cuando uno era Tan indefensable Me pides que te olvides Cuando hiciste todo Para enamorarme A que estabas jugando Y de por qué te hablo Te obligaste a amarte Y luego te marchaste Te hubieras sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tiene sola basura Que suena tan ilógico Que ahora digan Que no fue tu culpa Si no te interesaba A que me besaban Con tanta dulzura Y con tanta ternura Y hubieras sido antes Antes ya no tendrías Estas ganas De robarte Palmas, las palmas Las palmas Arriba, arriba, arriba Todos los solteros Con las palmas Arriba Todas las solteras Con las palmas Arriba Juguito Flores El super mi vida Dale Opa, opa Jumia, Jumia, Jumia Romántica Y santiagueña Dos, dos, dos ¿Cómo estamos y dice? Sentíte te cuenta De la situación A nuestra relación Le está faltando algo Está muriendo Poco a poco Nuestro amor Estamos engañados En causarle daños Los besos ya no tienen Un sabor de amor El cielo es más ardiente Que nuestras caricias Se está acabando Poco a poco La pasión Estamos engañados Sin causarle heridas ¡Viva! Se ha vuelto una mentira Decir no te quiero Que no está en la mirada Que no falta fuego Que se volvió Un costumbre Compartir la cama ¿Cómo dice? No sé si te das cuenta Pero ya no hay nada Tu alma es tu gracia Y es igual conmigo No tiembla de emoción Cuando te beso Sin tus manos De querida Siento frío No sé si te das cuenta Pero ya no hay nada Era mejor que terminemos Como amigos Antes de que me jodis Si te odies Te vea y tú puedes Ven y ver Como tu enemigo Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Arriba Todos los solteros Con las palmas Arriba Todas las solteras Con las palmas Arriba Juguito Flores En el super mi vida Ver que lo que yo te decía Todo buque Y que tenga el corazón Hecho de hielo Lo que pasa Yo no vuelvo A ser infiel Aquí está Todo mi querido También quiero En la noche Quiero olvidar A los también Todo ha sido una locura Hoy lo completo No tengo mujer así Con el amor No vuelvo a poner las manos En el fuego Como dice Olvídame 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 Y hagamos de cuenta que Todo fue un sueño Olvídame 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 Y ya no me busques más Porque no vuelvo Porque no vuelvo Dale Jumia 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 Caza mi vida Dos 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 Jumito Flores Un super mi vida Como cantamos y dicen Como lo cantamos Y ven Acentuando día a día Mis defectos Recordándome que no Voy a aprender Comparándome con todo Que debía ser como este o como aquel Mi señor Y ven Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no Voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado A una mujer Como dice Llevo O tristeza En mi espalda Tu deslilla Creo Que cosa Que cosa Que cosa Que tenemos Ola suena Terminar Como dice Santiago Sonda y sonido Antes que se rompa Y lo que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvó De nuestro amor Santiago Tengo tanto mal Porque le estás Tantas vueltas Y te evitan Ridiculizarme más Para que esto se termine Santa paz ¿Qué hacemos muchachos? Aún me voy Yo te vas Aún me voy Yo te vas Dale las palmitas Ven arriba Dale Ya me dijeron Que estás hablando Mal de mí Y que me burlar Porque según ya lo notaste Que te ruego Vaya que imagina Dios Para resuelta No te confundas Que los caminos Para atrás Como un cangrejo No te conoces Es que no Vale De un beso Y de una persona Como tú Ya no me dejo Como dije No te crean Las palmas arriba Ya no te pienso Todo el día Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y yo borracho Volvería A buscarte Porque ya no siento amor No te crean Tan importante Ya estoy feliz No tengo tiempo Para notarte A lo que extraño Pues sin ti Estoy mejor A ti siento Que me muero Por mirarte Que esto ya te termino No te crean Tan importante Ay, te encargo Por favor Las palmas Las palmas Las palmas Arriba, arriba, arriba Las hichas de boca Las palmitas Las hichas de River Arriba, arriba Los que van a tomar Hasta el lunes Muchachos Las palmitas Viene arriba, viene arriba Juntos flores En el super mi vida Maldito Cupido Que dispara el corazón La que va a robar Ay, Cupido Criminal Sin piedad Criminal Para Maldito Cupido Veniste junto al blanco Sin demorar Ay, Cupido Profesional Hacerme más Me coma el sal Mi alma A que me arrupa la disparaza Mi corazón Que no te ha mal herido Agoniza por amor Para Sin piedad De mi alma Vas a matar A que me arrupa la disparaza Mi corazón Que no te ha mal herido Agoniza por amor Para Sin piedad De mi alma Vas a matar Al beso Al barrigo 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 Olé, 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 super, super. ¡Nos escucha! Son ustedes muy amables, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por el respeto, el cariño. Vamos a levantar la manito y vamos a cantar unos clásicos. Cuando suene esa guitarra de Pedrito Silva, bien lenta, la manito viene arriba y salimos cantando esto que dice así. ¡Vamos, maestro! La manito viene arriba, Santiago. Todos los santiagueños van a cantar conmigo. A todos los que se criaron cantando esta canción, papá. Zunda y sonido. Las chicas más lindas están en Santiago. Los changos más bonitos también. Esa es mi gente. ¡Arriba y cantamos! Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca. Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más. Y no quiero que me digas que no quiero decirte que no me quieres más. Si la vida te puso por algo en mi camino, deja que mi cariño, ya tuyo, 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 ya tuyo. Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca. Hasta hacerle soñar, hasta hacerle soñar, hasta hacerle soñar, hasta hacerle soñar, hasta hacerle soñar. Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más. El amor y la felicidad, en cuanto llegas se van, en cuanto llegas se van. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba no hay esperanza! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Juntos flores! 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 ¿Cómo poder saber si te amo, si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar? ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contesta que no estás? Un extraño te parecen, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío, así nos puede ser. . Hacemos un corte a todos, empecemos mañana o luego amanece Cómo poder saber si te amo, te alejas cuando te llamo Me contestan que no estás, me contestan que no estás Me contestan que no estás Siempre estoy pensando en él, ya pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva a mi llanto que al mar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de unir yo la fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Música Me estoy acordando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero te quedo Porque la conocí y la llegué a querer Hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empieza a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más, como la tal Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, tu mujer Tu nombre y mi amor Él sabe que a mi edad también se puede amar Y gritaré tu nombre, tu mujer Tu nombre y mi amor Él sabe que a mi edad también se puede amar Dale la palma ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y nos vamos! ¡Arriba a las palmas todos! Sonda y sonido Seguimos, 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 seguimos Se viene corazón maldito y amor total muchachos Nos vamos despidiendo, que Dios los bendiga a todos Que la sigan pasando lindo Se vienen muchos artistas Gracias por el cariño y el respeto A todos mis santiagueños A todos mis santiagueños A todas mis santiagueñas La gente de Tucumán Saita, Catamarca ¡Nos vamos! ¡Dale las palmas arriba! ¡Un poquito flores! ¡El super en mi vida! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Quiero acostumbrar a estar sin ti Y no encuentro la manera ¿Dónde voy? Por todas partes Estas diventidas Dentro de mi corazón Camino y trato de pensar Como un par de otras cosas Tu presencia me persigue ¿Dónde voy? Al lugar donde ocultarme Me persigue ¿Dónde voy? Y no lo puedo negar Me vuelves loco Te llamo un año Te odio Y mi amor nunca cambia Y me lo odio a poco Déjame mi amor Y nunca lo he vivido Tú que sabes Te extrañaré Y perdonar Al corazón maldito A ti nunca se creme en la piel Mejor es infinito Y que sabes de amor Manarro Vamos a las palmas, vamos a las palmas, vamos a las palmas Un poquito flores, el súper mi vida Martín Ortiz, de Buenos Aires, la gente de Solano Un poquito flores, el súper mi vida Chao mi gente, chao, chao Chao, chao, chao Oh Qué dolor, esto que tengo en el alma Porque tus palabras, me han hecho llorar Porque tú, me dices que ya no me amas Que no sientes nada, que de mí te vas Yo lo sé, porque me dijiste tantas palabras tan fuertes Que me hicieron soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras, sin mentir, un amor total Chao, chao, chao Fíjate cómo me dejas hoy Trosate el alma roto el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Ya no te juraré Después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy Trosate el alma roto el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Fíjate cómo me dejas hoy Con una puñalada en el corazón Chao, 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 chao Y nos vamos Que yo los envíe a todos, muchas gracias Chao, chao Muchos flores El súper, mi vida Muchas gracias David Chao, chao, chao Chao, gracias Huguito se va A ver, levantando las manitos todos los fanáticos De Huguito Flores y el súper Arriba las manitos ¿Cómo le están pasando? ¿Todo bien para la gente del Sauce? La gente del Quemado A los amigos de Garmendia que están por acá Gracias por venir a toda la gente de Tucumán A gente de Buenos Aires Hay gente de todos lados, ¿eh? Bueno, la verdad muy contentos De estar compartiendo La primera noche En las fiestas patronales de San Roque Acá en Nueva Esperanza A ver, quiero escuchar el grito De todos los fanáticos De Huguito Flores Una más Huguito Una, dos, tres más Adelante Maestro Muchas gracias Vamos a continuar Dale, las palmitas arriba Nos vamos con las palmitas bien arriba todos Nueva Esperanza Todas las palmas arriba Todas las palmas arriba Un poquito Flores El súper en mi vida Sunda y sonido Con las palmas, con las palmas, con las palmas Tal, 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 tal Tal, tal, tal Me gusta desarmar arriba tú y yo Me gusta ser mentirado entusiante Pensar en tu flor y hirme de alma Pensar detrás y adelante Me gusta tanto que me encanta Te quiero hasta la locura, desarmarte en el baile de tu cintura Y remar sobre tu espalda y naufragarte Soy tuyo, con mi mayor condición Soy tuyo, con toda la fuerza de mi corazón Que es tuyo, con tu boca, tan pensamiento mío es tuyo Soy tuyo, soy tuyo, con mi mayor condición Soy tuyo, con toda la fuerza de mi corazón Que es tuyo, con tu boca, tan pensamiento mío es tuyo Soy tuyo, soy tuyo ¡Los palmas, los palmas, los palmas! ¡Sapuca y muchachos! ¡Gracias, Casasola! ¡Gracias, David! ¡Dale, muera! ¡Gracias! ¡Juguitos flores! ¡Súper, mi vida! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dios los bendiga a todos! ¡Muchas gracias, eh! ¡Nos vámonos, vámonos, vámonos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Y nos vamos cantando! ¡Gracias! 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 Arriba Santiago Los chamos del Bobadón Chau gente lindo Chau 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 chau